El artista Pero hace su trabajo y lo hace del carajo Así es el trabajo del artista El artista desde el centro de la pista Ve que ha enamorado a una chicalita Y tierno como un niño, él le regala un guiño Así es el trabajo del artista Ya alumbran luces de colores Como se desnuda un corazón Como se desnuda un corazón El artista es un gran malabarista Sobrevive siendo casi altruista Pero es lo que le gusta Y el hambre no le asusta Así es el trabajo del artista El artista ya es el amo de la pista Y se va entre aplausos con la chicalista Luego en el camerino A ver si lo adivino Así es el trabajo del artista Ya alumbran luces de colores Como se desnuda un corazón El artista ya va perdiendo la vida Y se queja triste Y se queja triste en una entrevista De que a quien le daba trabajo Ahora le importa un carajo Así es el trabajo del artista Del artista Del artista Del artista Del artista De la artista